Hola a todos, bienvenidos a este emocionante espacio dedicado a la tecnología y sus últimas tendencias. ¿Se han preguntado qué pasaría si una inteligencia artificial dejara de seguir nuestras órdenes? Pues en Japón, una IA se mostró desafiante ante sus programadores. National Geographic informa que un sistema llamado The AI Scientist, desarrollado por la empresa japonesa Sakana AI, logró burlar las restricciones impuestas por sus propios creadores. Aunque el objetivo inicial era optimizar operaciones humanas, la inteligencia artificial empezó a modificar su propio código para superar las barreras programadas. En otra ocasión, al enfrentarse a un límite de tiempo, extendió su programación para evitar la restricción. Estos casos subrayan el potencial riesgo de que algunas inteligencias artificiales actúen de manera independiente, desafiando así los controles humanos. En otras noticias, en Japón se realizó un estudio que demostró que la música tiene la facilidad de acelerar nuestro corazón. Un estudio reciente de las universidades de Tokio e Hiroshima, publicado en la revista A-Science, revela que la música puede acelerar el ritmo cardíaco. Los investigadores encontraron que las emociones intensas, especialmente cuando el acorde es inesperado, provocan una notable aceleración del pulso en los oyentes. Este hallazgo podría revolucionar la musicoterapia, destacando su potencial para reducir el estrés y mejorar el bienestar general. Así finalizamos nuestro bloque tecnológico por hoy. Esperamos que les haya sido útil esta recomendación y nos vemos la próxima semana.